¿Crees que soy obra de tu imaginación? Soy real, ella es real, tú eres real, todo es real Ese es el punto, si hay un punto La realidad termina solo cuando dejas de lastimarla Es lo que me cuenta el silencio Siento un poco de lo que siento Difícil percibir un momento si no me siento tan contento Sentimientos encontrados que no comprendo Confundido como si se detuviera el tiempo Cada vez más es menos valioso el talento Y la chance pa' que avance hasta volverme eterno Oh no, hierve la sangre en el infierno No, tuve que llegar a muerto Solo, por largo plazo en el desierto Se lo dije en serio, no soy ningún invento No, es suficiente ni será Mil botellazos, mil gramos de lo que era Él sabe que su madre siempre lo querrá Pero na', hay algo que no encaja que lo tiene mal Claramente nada regresa jamás Y de nada me sirve cargar con antifaz Me miró en el espejo y me dijo vas Me dice ya verás Sobre lágrimas encontraré la paz Parce, por fin se va incrementando mi alcance Es de maricas tener miedo y quitarse Todos tenemos buenos y malos times Baby, no por eso voy a pararme Parezco triste, también estoy motivado Porque por fin se está cumpliendo todo lo planeado Y a costa de trabajo jale pesado Soy un demonio y un ángel dentro de un pinche vato vago En un punto a punto de enloquecer Me calma el saber que mi clica me ve Cumpliré lo que juré Voy a ser lo que soñaste, tengo tu fe Punto y aparte Solía escucharte Solía rezarte Y ahora quiero gastarte Voy a elevarme pa' de nuevo abrazarte Vine pa' hacer historia, feria y amor con mi arte ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.